Santispíritus los vio crecerse cuando partieron hacia el Hospital Militar de Santa Clara comandante Manuel Fajardo para apoyar la lucha contra la COVID-19. Se sobrepuso el deber que para esta pareja de pediatras significó dar el paso al frente. En todo momento dejamos claro nuestra disposición y deseo de aportar nuestro granito de arena en esta lucha contra la COVID-19. Cuando se nos informó que se haría en el Hospital Militar de Santa Clara y con niños en su mayoría espiritual, el deseo creció y mantuvimos el compromiso que habíamos asumido. La estancia aquí ha sido más beneficiosa y más fácil, pues nos apoyamos el uno al otro, ya que no estamos solos, nos planteamos nuestros miedos, nuestras preocupaciones y hacemos que nuestra estancia lejos del hogar sea más placentera. Vía WhatsApp conocimos de su trabajo en la zona roja atendiendo a niños positivos a la COVID-19. La experiencia que más nos ha llegado es ver como una niña nos preguntaba que por qué estábamos vestidos de esa forma y que otra, incluso más pequeña, le respondía que era porque teníamos que cuidarnos, porque la vida de ellas dependía de nosotros. En estas imágenes los verán la familia y todo el pueblo que los espera convertidos en valientes. A nuestros familiares les decimos que estamos bien, aunque no estamos libres de riesgo, pero nos estamos protegiendo bien para irnos a la casa con el sabor del deber cumplido y sobre todo con salud. Les decimos también que los llevamos en nuestros corazones y que los deseos de verlos nos hacen superar el día a día. Hoy la doctora Ayadiana y el doctor Ángel Luis son héroes de batas blancas en la lucha contra la COVID-19. Desde Santispíritus, Taimí Rivero Blanco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.